Queremos siempre que esto sea una fiesta a la vida, tanto para las que ya no están, las que están pasando lo mal, las que lo hemos pasado el cáncer de mama, y queremos celebrar la vida. Ha sido el mensaje que hoy ha movilizado a más de 5.000 personas en el sur de Tenerife en una carrera por la vida, en la que mujeres y hombres afectados o no por el cáncer de mama se han unido en favor de la prevención, de la detección y el acompañamiento de las personas afectadas por la enfermedad. El primer año es muy duro, tienes que tener mucho apoyo de tu familia, de alrededor, para poder salir bien. Y luego ya, pues nada, a luchar y adelante. Rosa lleva 13 años luchando contra la enfermedad. Hoy ha estado acompañada de miles de personas, muchos afectados como ella por el cáncer de mama, o bien familias o amigos de afectados, que ayudan con su apoyo a salir adelante. Comprensión, solidaridad y sobre todo colaboración. Tenemos mucha gente que nos rodea, nosotros por ejemplo, que lo ha tenido, que lo tiene y que lo podemos tener cualquiera. Avances de la tecnología, de la ciencia, que es lo que tenemos que apoyar también. Lo más gratificante es ver a estas personas caminando por ti, por todos los que no están. 19 años cumple hoy esta carrera por la vida, cuyo objetivo es recaudar fondos para seguir luchando contra el cáncer de mama. Si hoy algunas personas pueden sacar fuerza y energía de este evento, todo valdrá la pena.